El Instituto Lowey, con sede en Australia, elaboró un ranking de 98 países para evaluar la respuesta de los gobiernos a la pandemia del COVID-19 desde que se detectó el caso 100. A nivel centroamericano, El Salvador aparece en primer lugar en el puesto 56 con un promedio de 43 puntos, seguido de Costa Rica, que está en el puesto 71 con 35.8 puntos, Guatemala en el 88 y Panamá en el 92. Honduras y Nicaragua no figuran en el ranking. En América Latina, el país que mejor ha manejado la pandemia es Uruguay, en la casilla 12. En segundo lugar está El Salvador en el puesto 56, Paraguay en tercero en el 58 y Costa Rica aparece en el cuarto lugar latinoamericano con el puesto 71. Según el estudio del Instituto Australiano, los cinco países que peor han respondido a la pandemia son Estados Unidos, en el puesto 94, Irán, en la casilla 95 y luego tres latinoamericanos, Colombia, en el puesto 96, México, en la casilla 97 y Brasil, el último, el número 98. Y los tres países que mejor han gestionado la pandemia del COVID-19 son Nueva Zelanda en el primer lugar, Vietnam en el segundo y Taiwán en el tercero. Para realizar el ranking, el Instituto Lowi tomó en cuenta datos como los casos y muertes confirmados, así como su índice por millón de habitantes y el número total de pruebas y las realizadas por cada mil habitantes. El informe precisa que ningún país resultó ser el ganador unánime en el periodo examinado, ya que la gravedad de la pandemia en las diversas naciones ha variado desde que estalló la crisis. Sin embargo, señala que los países pequeños, con menos de 10 millones de habitantes, lo hicieron en promedio mejor, en parte debido a los problemas que tienen las naciones más pobladas para frenar los contagios en áreas populosas. Gabriela Castillo, TCS Noticias.